bueno nos encontramos los estudios aquí de compadre rolando choa el rey de los pueblos con sus compañeros de fórmula el ingeniero de grabación alvarito guerra a la aguja el barito de la aguja ok entonces seguimos a la grabación seguimos esta grabación del mosaico falizado volumen 2 que jesucristo bendiga esta grabación y y y y Quiero decirte al oído Cuanto en la vida mi dolor será Y a ver Como es lo que todo le deseaba El camino corriendo hacia el mar Y nadie nos puede defender Yo no, cuáles hombres que sinceros son Cuando no los tiene una mujer Y en sus noches y menos el corazón Volveré Volveré Cuando ya cuya el tiempo Estuvia el desierto Vardemos de poder crecer Y en el cielo un lujero lejano Indique que diga que puede volver Infinita de besos Que suspiro y suspiro Infinita de besos Que no te encuentro contigo El saludo Que no te encuentro contigo